qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo programa del corte bueno espero que estéis recuperados nos vamos a filtrar en una fuga y además con un invitado que está muy acostumbrado a desenvolverse bien en todo tipo de carreras en clásicas en etapas de vueltas de tres semanas así que vamos que ya nos está esperando vamos pues como os decía vaya vaya ciclista con el que me voy a meter hoy en el corte bueno yo creo que una vez más la escapada va a tirar hacia adelante qué tal sergi guita cómo estás hola muy buenas luís muy buenas a todos los que en esta oportunidad nos ven y nada muy bien por aquí en colombia oye muchas gracias por conectarte con nosotros nada todos le conocéis a sergi guita colombiano estudiando estamos haciendo este programa le doy los buenos días bueno todos reconocéis voy a hacer un pequeño repaso de quién es ser sergio guita si en alguna cosa me confundo me cortas y me corrige sergio es un ciclista muy joven pese a que ha conseguido muchas cosas que ahora veremos parte de su palmarés parece que lleva toda la vida corriendo y tiene 24 años comienza su andadura profesional en colombia en el manzana postobón de ahí se va al equipo de education first y bueno no primero del postobón perdón se va al euskaltel el euskaltel al education first y ahora acaba de desembarcar en el bora hansgrove está esta temporada ha ganado tapa en la vuelta al alentejo en la vuelta a españa en concreto en madrid en la etapa que iba de colmenar viejo a becerril de la sierra ha sido subcampeón también del tour de california en el año 2019 por detrás de pogacar ni más ni menos también ha sido tercero en la clasificación general de la parís niza en el año 2020 mejor joven además y campeón nacional campeón nacional de colombia en el año 2020 que además creo que ahora en pocos días se celebra el campeonato de colombia no sergio este fin de semana este domingo tenemos los campeonatos de colombia oye pero a lo que te decía que tienes 24 años pero claro con todo esto que acabo de leer parece que llevas dando pedales ya en el profesionalismo desde hace desde hace mucho y la verdad es que inicié mi carrera en europa cuando apenas tenía 19 años entonces empecé a madurar desde muy pronto allí en europa pues pasé a continental inmediatamente no hice materna y nada entonces aprendí a la fuerza porque el primer año en europa fue muy duro mi primera carrera fue una vuelta asturias y la primera etapa subíamos al asebo y no lo sabes que eso es mi pueblo no es el alto del asebo y es una seguridad dura y de último y al otro día nada me decidí a salir muy motivado y me metí en una escapada y tuve la oportunidad de pelear la montaña al arcón en estima la ganó ese año pero tú ahí yo estoy ahí fastidiándole todo el tiempo atacándole la atacaba faltando dos kilómetros para la cual puerto para el premio entonces pues era aprendiendo y nada ya con una madurez ahora sí que estoy en pro tour y me ha servido mucho todo el camino que ha recorrido oye sin duda qué tal qué tal de cuando vienes a europa cuando vienes a españa con ese equipo euskaltel imagino que tan joven no pues dejar a la familia en colombia también tuvo que ser complicadillo y yo inicialmente desde que pase apostó digamos yo soy de la natal de la ciudad de medellín y medellín está en altura de 1500 y sabemos que colombia tiene mucha altitud ahora estoy en un lugar que es cerca de la ciudad que digamos que es en el tope de la montaña que es a 2500 metros de altura entonces desde los 18 años me tocó irme a vivir a la altitud sólo aprender a cocinar aprender hasta hacer yo mismo las cosas oye que cuando se te da cocinar cocinas bien o que ella con seis años de experiencia ya sabes hacer la tortilla de patata o no y la paella me están enseñando a hacer tortilla así que no para la paella si es muy muy difícil es difícil incluso para la gente que vive en valencia que es el lugar donde está la paella es difícil hacerla cogerle el pecho porque digamos yo vivo allí en valencia y tengo pues mi manager es veloputo trabajo con jorge quintana y suma y ellos son valencianos puros y su madre nos hace paellas cada dos o tres fin de semanas y cada vez le dicen que para hacer algo mejor para la próxima o sea que ella lleva haciendo a ellas toda la vida y no es que mira esto me quedó así así yo pero para la próxima voy a hacer la mejor ya sé que en que falle entre ya perfeccionando la paella toda la vida y es complicada pero no bien bien cuando me fui a europa fue muy difícil dejar a la familia estar tres meses en europa muy niño solo también estaba comenzando con mi novia llevaba dos años entonces uno se apega mucho a sus familiares y el tiempo a veces se le hace largo ya uno se acostumbra ya digamos pasó tres cuatro cinco meses allí en europa y para mí ya normal pero en ese entonces sí que era muy complicado oye bueno tú siempre estuviste un poco ligado a españa no porque el barrio donde de donde eres natural de medellín se llama castilla no el barrio la colonia y la colonia se llama castilla y y ya es que medellín tiene nombres de barrios hay otro que se llama parís la colonia que se llama parís otra bueno y no recuerdo muy bien ahora pero sí sí soy natal de castilla entonces ahí ya estaba ligado con ir a europa era mi objetivo no ir a no estar en castilla en colombia sino en castilla en europa en europa que bueno oye yo leído por ahí que tu primera carrera no quien te propone la primera carrera es una profesora de un colegio que de educación física que dice oye os propongo pues que participéis en una en una prueba no y tú te animas no a participar creo que con una bici de montaña porque todavía no tenías bicicleta de carretera con cinco años fue eso más o menos que fue si la historia es lo que tú dices en que en medellín se realizaba había un periódico muy importante que hacía una carrera muy grande para todos los niños aproximadamente 10 mil niños participaban imagínate desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde eran 12 horas de carreras habían todas las modalidades o sea tú si tenías bicicleta de bmx corridas con los niños que tuvieran bicicleta en bicicleta de bmx en la edad los de todos los de montaña bain con los de montaña bain y los de carrera carretera con los de carretera o sea diría las mangas y yo inicié a los cinco años con la de bmx y fue la profesora que me dio digamos la invitación para ir porque la invitación aparecía en el periódico o sea tú tenías que decían este día sale la tarjeta de inscripción para la carrera y ese día había que comprar el periódico entonces claro el periódico ganaba mucha plata ese día imagínate todos los papás de los niños comprando el periódico esa idea para llenar la inscripción recortarla oye habrá ya a lo mejor no se escucha aquí en el canal de youtube de ciclismo a fondo algún periódico de españa que está cogiendo la idea porque es una buena idea esa es una buena idea y la verdad que es muy bonito porque a pesar de que uno compraba el periódico o sea cuando llegaba esa meta a todos los niños le dan medallas llenaban de regalos porque había muchos sponsors o sea yo te daban una bolsa llena de regalos entonces a cada niño lo hacían sentir ganador claro había los el primero segundo y tercero que les daban aún muchas muchas más cosas pero tú con el solo hecho de llegar luego te ibas con tus padres habían muchos sponsors de comidas o sea era un evento gigantesco yo tengo muy buenos recuerdos de esa carrera oye hablábamos del colegio no de esa primera carrera que surge ahí no fuiste no fuiste mal estudiante por lo que creo pero sí que te ponían a veces un poco complicado combinar y compaginar entrenamientos carrera y estudios no si es complicado yo siempre salía a las seis de la mañana acá entrenar en colombia y llegaba a las nueve diez de la mañana y entrábamos y yo entraba a las doce del mediodía a estudiar y mi colegio quedaba un poco retirado de después de donde yo vivo quedaba tres cuatro kilómetros y yo a mí me tocaba ir caminando o siempre me tocaba ir corriendo llegar a entrenar comer y salir a estudiar entonces hay veces luego de la jornada del colegio salía a las seis llegaba a las seis y media seis y cuarenta la casa llegaba hacia las tareas acostarme 11 10 de la noche y volver a madrugada a las seis entonces era pues acumulaba una mucha fatiga y pero pero siempre trataba de hacerlo bien porque sabía que el estudio era una parte fundamental para mí para poder ser ciclista porque hay una incertidumbre siempre voy a llegar a ser profesional que pasará con mi vida no entonces siempre había que estar ahí también digamos pendiente del estudio no sólo del deporte un buen consejo para todos esos padres y niños que están siguiendo el canal de youtube de ciclismo a fondo el que nos da sergio y guita y aunque llegues a profesional pues fíjate que bien vienen esos estudios sergio que ahora lleva ya las temporadas anteriores en education fest un equipo en el que seguramente el inglés sea el idioma que predomina ahora llega salvora bueno pues un nuevo equipo que tal pues todas las ilusiones para este nuevo año año nuevo ropa nueva bici nueva que tal y la verdad es que muy feliz luis con mucha ilusión dice mis tres años mis dos años y medio de world tour con hier aprendí demasiado especialmente ser casi tres grandes en tres años aprendí un nuevo idioma me maduré mucho más y llegará ya un equipo como el bora que es un equipo de los que está siempre los primeros cinco cuatro al ranking y todos los años es muy importante para mí es un equipo muy organizado yo siempre me soñaba mostrar con una montar alguna vez una especial en un equipo y llegó la hora entonces te llena mucho la ilusión de muchas cosas cierto y yo soy como un niño chiquito o sea a mí me dan una bicicleta y yo no puedo dejar de verla el primer día que me la da quiero montarlo lo más rápido posible no sé yo soy muy apasionado con este deporte oye pues como aquí en españa que se celebran los reyes magos papá noel en otros sitios pues bueno te vino ese regalo de navidad esa bicicleta como como a un niño oye al final es casi un niño que tienes 24 yo tengo 24 al revés que bueno pues no pero y qué tal esta adaptación con la nueva bicicleta y demás a la cabra ya te hemos visto en algunos vídeos ahí acoplado te has adaptado bien a las bicis si no la bicicleta de verdad que es muy bueno hoy en día la bicicleta de la gente en general son muy buenas pero especial hay tuve la oportunidad de ir a la empresa en california y es una empresa demasiado grande que tiene su propio túnel de viento que hacen estudios como locos de cualquier cosa hablaba con la obra extendam que también ahora lo patrocina especial hay y que lo van a llevar al túnel del viento a hacer algunas pruebas él siendo él va a correr unas carreras a caer de montaña que se llama tres cordilleras y son de gravel entonces que va a ir a especial hay a mirar que si el bolsito de adelante hace más aerodinámico adelante o en la espalda pero bueno de la tendan que también ha sido compañero mío en el unibet que ya somos cicloturistas que se deje de túnel del viento no imagínate que estaba estos días salió con mauricio ardil a entrenar entonces él empezó a hacer 45 15 trabajo de 45 segundo bloque 15 a suave le decía a mauro lauren es que yo ni eso lo hacía cuando corría oye dile a tendan que haga caso a mauricio que el consejo que le está dando ese es el bueno y ya te has concentrado con el equipo has estado ya con tus compañeros de año o todavía no has tenido la oportunidad si estuve en un training camp en austria austria y la verdad pues fue mi primer encuentro con el equipo y ya de allí viajé a colombia e hicieron otro training camp en enero que no estuve porque ellos quisieron que estuviera pues acá porque íbamos a hacer vuelta a san juan y era más fácil yo viajar de desde desde colombia argentina y hacer altura acá que entreno yo muy bien lo único malo es pues tú puedes entrenar normalmente en invierno en diciembre es un mes muy bueno es un mes soleado que puedes entrenar muy bien en estos días y que ha llovido bastante la temperatura baja 10 9 grados que en colombia sí es muy baja pero no pues no no cae nieve entonces puedes hacer una pretemporada perfecta entonces sí una buena preparación y mi único encuentro pues con el equipo ha sido en austria esa semana que estuvimos para hacer foto de las fotos la posición de la bici las zapatillas todo este tipo de cosas y es un equipo que es un tiene un ambiente también muy bueno la gente es muy amable a pesar de saber vienes de vienes de un equipo en el que el ambiente es brutal que con rigo ahí de comedia todo el día contigo haciendo vídeos tratar a ver hay que superar eso es difícil superar si la verdad es que siempre se va a extrañar tener un compañero como rico verte especialmente como él porque y también que somos de la misma región los dos somos antioqueños entonces nos entendemos muy bien porque tenemos las mismas costumbres es cierto que por ejemplo todos nos llevamos muy bien pero nairo es de boyacá y la personalidad de los boyacenses es diferente a nosotros entonces él y yo la pasamos la verdad que muy bien ya sabes ya has visto los vídeos que me hace yo durmiendo con los ojos medio abiertos y ronjando y ya luego yo le digo a él ten cuidado que alguna cuando te vea la carrera alguna te va a liar seguro alguna broma te gastas seguro que sí y no sé si habéis hablado ya un poco del calendario que va a tener sergio y guita en el bora en esta nueva temporada 2022 no sé si sabes ya qué grandes vas a hacer qué grande si vas a ir a las clásicas de las ardenas que yo creo que son unas carreras que a un corredor como tú también le pueden venir bien sabes algo de tu calendario inicialmente inició pues el domingo con los nacionales luego viajó a europa y hago la vuelta al carmen y va a ser un calendario similar al que hice el año pasado en cataluña país vasco las ardenas ya luego volver y creo que hago la vuelta a españa en la más opcionada porque creo que el equipo incluso ya dio sus hombres para las tres grandes piensan llevar a la su altura que el de managero y así entonces nada me gusta mucho el calendario me gusta mucho hacer la vuelta a españa es una carrera que realmente es muy explosiva muy dura y que da muchas oportunidades de muchas más oportunidades que el tour un poco menos estresante sí que todas las carreras en los últimos años en este último año ha sido todas a bloque o sea full estrés en todas pero el tour hay veces quita mucha energía y muchas oportunidades no y tener un calendario un poco más variado y veces es mucho mejor entonces la verdad que me gusta mucho este calendario que tengo este año y con mucha ilusión de hacerlo muy bien es muy buenos recuerdos de la vuelta a españa que con esa victoria etapa que conseguiste ahí escapado en becerril y bueno oye y has hecho tour ya en uno tuviste que abandonar por aquel afilador que hiciste con jungles que estabas muy bien en la carrera pero bueno has hecho los tours has hecho la vuelta te gustaría en un futuro probar el giro de italia puede ser una carrera que te venga bien a ti si el giro de italia me gustaría probarla es una carrera muy bonita es una carrera de las tres es la más bonita entonces siempre hay que ir a un giro de italia dicen que el corredor que termina un giro de italia se gradúa no sé hoy en día porque antes el giro de italia era yo veía vídeos no sé de 2005 etapas de siete horas con cinco mil quinientos de ascenso seis mil de ascenso entonces por eso decía en los corredores que se gradó el que terminaba un giro de italia se gradaba como ciclista ni que era el tour pero sí que quiero hacer un giro de italia las etapas son muy duras las algunas subidas que son muy inclinadas entonces por qué no así que bueno oye te iba a preguntar hay muchos ciclistas no y ahora en colombia el ciclismo colombiano está en pleno auge todos los equipos voltour prácticamente tienen ciclistas colombianos porque saben que sois ciclistas que ya no sois los típicos escaladores no colombiano el escalador ahora vais bien vais bien en clásicas os desenvolvéis bien en todos los terrenos con viento o sea yo ya sois un ciclista muy completo que a todos los equipos le interesa y seguro que tienes muchos referentes también en colombia no nos hablas de riego pero cuáles son tus referentes porque al final es un ciclista joven cuáles son tus referentes cuáles son esos ciclistas en los que siempre piensas no cuando te falta motivación para decir o él me gustaría algún día llegar a hacer cosas similares a las que este corredor ha hecho ciclistas colombianos nairo quintana es un ciclista que ha hecho cosas muy importantes para nuestro país esteban chávez también con sus dos podios en generales yo cuando era chiquito yo me reflejaba en esteban chávez le has dejado le has dejado te has dejado tu puesto ahí a esteban no en el equipo si le puedes dejar le puedes dejar algún mayor o algo pues más o menos la misma talla si todo igual se lo puede lo puede dejarte del todo hasta allá las bicis no la verdad que ahí entró ardila estaba llevando los niños al colegio mauricio pasó en la camioneta bueno no nairo esteban chávez obviamente rigoberto de los ciclistas colombianos me estos tres cuando yo era muy no sé de 15 14 años la verdad que me motivaba mucho y nada de los de los europeos purito valverde contador eran ciclistas que me gustaban mucho y vendía incluso un ciclista que que es a la filip que era un corredor muy muy bueno y nada yo creería que son esas buenas referencias de sergio no te hay que hacerlo así para para crecer hay que mirar hacia hacia arriba oye sergio que estos días se está hablando mucho de algunos accidentes desgraciados que ha habido en en colombia de ciclistas afortunadamente egan vemos que va progresando milagrosamente que estamos muy contentos porque aquí en españa es un corredor que también admiramos mucho y nos puso a todos el corazón a tope cuando cuando nos enteramos de su accidente cómo está la seguridad entre vehículos y ciclistas ahora mismo en las carreteras colombianas como la describiría esto nos falta demasiado demasiada cultura no y no sólo con los ciclistas en general o sea hoy en día llevamos un bien una vida un ritmo de vida tan rápido que la gente sale rápido a llegar a sus puntos destinos como sean y van a tope en las carreteras por ejemplo en españa sí que se respeta mucho colombia es más tipo italia te pasan cerquita la gente se enoja porque hay veces vas abierto pero falta de cultura igualmente hay mucho accidente entre motos con todos los vehículos que tú puedas pues sean motos buses camiones hay mucho accidente con todo porque porque hoy en día llevamos una vida muy atareada y la gente quiere ir rápido y sale tarde entonces por eso pasan este tipo de accidentes pero sí que hay que tener mucho cuidado yo siempre voy acompañado con mi padre detrás que hay menos sirve tener una moto que ven un vehículo un poco más grande que una bien que un ciclista que va mucho más chiquito y más débil y hacen que que los vehículos pasen mucho más abiertos pero hay veces y que eso no importa y hay especialmente las los camiones grandes de carga así que son los que más cerca pasan y los más peligrosos porque son son toneladas no son 40 toneladas que te pasan muy cerca y hay veces da un poco de miedo pero uno va ya aprende cómo manejar el tráfico de colombia y ya cuando uno llega yo llego a españa valencia o a cualquier parte de españa me siento como un rey porque sí que hay mucho más respeto que bueno que hay que seguir siempre con todos los sentidos y lo que siempre digo no seguir buscando ese ese respeto y esa convivencia entre ciclistas y vehículos que hay sitio para todos hoy eso de mostrico de monstruo de higuita monster quien te puso eso porque cuéntanos un poco de dónde sale eso y esa fundación que hay detrás también él en la cabeza del nombre fue jonathan bauders es que ahora está un poco loco entonces yo llegué al tour de california entonces yo le dije fue mi primer encuentro con rigober turán que pudimos estar mucho más cerca entonces yo le dije rigola cómo está sorprendida vamos para altura entonces me estaba comentando me estaba preguntando porque rigo es un poco desconectado del exterior o sea él me pregunta siempre mira este pelado quién es por ejemplo cuento una anécdota estábamos en italia entonces se le acercó un chico con una camiseta blanca del androni la bandera amarilla azul y roja entonces la preguntando entonces que mi usted es el nuevo campeón nacional de colombia es que no panita yo soy el campeón de ecuador y yo pase como no vas a saber que ese pelado es ecuatoriano es que no no es que hoy en día hay tantos pelados nuevos que yo no sé quiénes son o sea pueden ser colombianos ecuatorianos y eso fue para reírnos entonces yo llegué y le dije ah mira yo soy de este equipo empecé por favor estoy en el escaltel yo más o menos soy como como al verde pues más o escalado medio escaladores pinto bien y entonces el man luego con el tiempo me comentó es que no este pelado que está diciendo entonces bueno fui al tour de california y vivía en una condición muy buena y en en una empecé en una de las etapas al sprint que es tercera maximiliana ganó cortina maximiliano segundo y yo tercero entonces ahí el man me dijo uy juez pucha ahí sí que le creo lo que dijo higuita entonces empezó diciendo bauder no este es como el monstruo de gila pongámosle el monster porque es como el monstruo de gila es un animal muy chiquito pero que es muy venenoso entonces un depredador grande no lo puede comer porque venenoso y así es este pelado en el pelotón es pequeñito pero agresivo para hacer las cosas en la etapa de montaña pues que es segundo detrás de poco acá y en segundo en la general y desde ahí vamos de me empezó a hacer monstruos y me contó la historia por el monstruo de gila que no sé qué una cosa la otra bueno buena historia de una historieta oye sergio sabes que hacemos aquí en el corte bueno en el ciclismo a fondo del canal youtube cuando vamos a tener un invitado que se va a filtrar conmigo en la escapada en instagram lanzamos la oportunidad a los seguidores de que puedan hacer algunas preguntas a los ciclistas que se filtran en este corte no y en este caso hemos tenido muchísimas como siempre de costumbre y hemos seleccionado algunas para que puedas contestar a los seguidores mira nos pregunta zuritione que seguro que esto te lo han preguntado más de una ocasión oye sergio eres familia del mítico portero colombiano imagínate somos del mismo barrio de castilla los dos de castilla pero no tenemos nada que ver en familia pero los dos somos de castilla incluso mi papá trabajaba haciendo ventanas puertas y alguna vez sí que le hizo algunos arreglos incluso en la casa que vivía cuando vivía renunquita ya en castilla él fue ahí le hizo arreglos pero no tenemos nada que ver en familia incluso una vez estuvimos comiendo juntos y comentando y sí que el apellido de nosotros viene de un pueblo acá en colombia que llama cañas gordas y la familia mía viene de allí la de él también y ese apellido es muy popular en ese pueblo pero pero nada que ver que bueno yo creo que ni guita portero va bien en bici ni guita ciclista es buen portero debajo de una portería y mira pregunta manuel moreno nos pregunta sergio qué gran vuelta por etapas te gustaría ganar en un futuro que quede que gran vuelta giro tour vuelta a españa que te gustaría ganar si te diera si tuvieras esa oportunidad yo quisiera ganar del giro y la o la vuelta una de esas dos parecen muy opcionadas a las capacidades que tengo y muy bonitas que bueno oye pues no lo no lo descartes no lo descartes es un buen camino oye mira nos pregunta da swap imagino que se pronuncia así oye sergio porque no tienes este año la bandera de campeón nacional en el mayor de devora que la echamos de menos no es que el domingo ya me la ponen en la en el pecho entonces para qué vamos a andar haciendo ropa nueva no tantas veces mentiras no se ha sido una ropa de prueba que me han enviado inicialmente como me enviaron todo europa no me enviaron digamos no toda la maleta porque incluso tuve problemas porque el envío se me perdió casi 15 días o sea yo estuve llamando a la ups a una empresa que llama de prisa que es de envíos para ver dónde estaba y uno me decía no es que y a mí me llegaba una a mi casa un envío que no era gigantesco entonces todos los días mi mamá me decía porque yo estaba acá en concentrado la vez llegó este paquete no 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 ya lo devolví y así como 15 días hasta que por fin me llegó la caja de uniformes y el equipo por eso no tomó tanto riesgo y me envió algunos mayor normales puede que más adelante me lo pongan o si el domingo ya cambió definitivamente uno no sabe qué puede pasar entonces esperemos a ver atento al daf atento porque ya sabes que a sergio las banderitas pequeñas no le gusta le gustan las grandes oye pregunta víctor garcía vas a seguir entrenando por valdelinares que te parecieron los días que estuviste por allí bueno ahora no voy tanto a valdelinares puede que si al inicio año siempre quiero estar en valencia puede que algún día vaya valdelinares y me haga una etapa de montaña buena pero tú sabes que el tiempo en valencia es perfecto para entrenar a inicio de año hace lo único es que hace mucho viento pero eso incluso me beneficia pero ya soy digamos tengo residencia en andorra cuando necesito hacer mucha montaña voy a andorra pero valdelinares es una zona muy buena para entrenar la verdad es que me gustó bastante tiene una buena altitud después lo está 1500 y puede subir a la estación de esquí a 2000 puede ser unos entrenos muy buenos en los puertos entonces me parece un lugar muy bueno para entrenar la verdad que bueno la gente amable además preparando la vuelta a españa que ya nos ha dicho que va a ser uno de los hombres del bora si todo va bien en la vuelta ciclista españa lo seguiremos lo seguiremos muy de cerca también en las clásicas sergio hemos estado aquí un rato contigo súper agradable hemos aprendido de historia hemos aprendido de historia colombiana de dónde proviene el apellido higuita hemos aprendido anécdotas con rigoberto urán que todavía te quedan unas cuantas aunque no estéis en el mismo equipo todavía te tiene que liar alguna hemos conocido un poco más a sergio que es un chaval fantástico y que a mí personalmente tengo gran simpatía con él y me gusta mucho como como corredor oye sergio para terminar está este corte bueno está escapada un privilegio para mí filtrarme con sergio en la en cuanto cuando me gustaría que nos resumiera todo lo que todo lo que tú crees que debes a tus padres no a doña marlene y a don leonardo no todo lo que ellos han hecho por ti que sé que es mucho me gustaría que nos dieras un par de pinceladas de lo que ellos representan para ti no mucho lo es la verdad que los padres siempre son muy incondicionales mi padre siempre es un hombre muy trabajador él se encargó mucho de la parte económica de la familia era trabajar conseguir digamos el pan de cada día porque digamos ganaba su salario mínimo acá en colombia no es mucho el salario mínimo en colombia es más o menos 200 euros 200 euros 250 euros y mucho con eso sobrevivimos 15 años y aparte de eso llegaba a ser su trabajo llegaba a trabajar y llegaba a seguir trabajando haciendo ventanas para ganar un extra para la familia y mi madre ella comenzó trabajando ya era iba a ser gerente de una pastelería muy importante de medellín y cuando quedó embarazada mejor decidió estar a cargo de la formación mía y de mi hermana y ella siempre estuvo ahí como nuestra mejor amiga la que siempre nos alistaba para irnos al colegio siempre pendiente de nosotros y esa es una compañía muy importante porque hoy en día digamos hay hay niños que tienen sus dos padres trabajando y no los ven mucho en cambio ella siempre estuvo con nosotros pendiente guiándonos formándonos regañándonos dándonos corredazos cuando era el momento necesario entonces por ejemplo en mi carrera cuando comencé ella se levantaba siempre conmigo a las 5 de la mañana hacerme el desayuno alistarme los almuerzos la comida todo todo entonces siempre eso de agradecer o sea que tu madre se levante madrugada con sueño hacerte el desayuno con amor con esas ganas de que de que tú salgas también adelante le debo todo a ellos y yo tengo yo es mi sueño siempre era comprarles un piso fuera de castilla porque castilla es un barrio que es un poco peligroso que es digamos uno es violento y una unos años muy violentos y yo le dije no yo quiero cuando sea profesional lo primero es comprarle un piso en una zona no buena de medellín y ya lo conseguí entonces vamos saliendo adelante de a poco y es gracias a ellos entonces yo les debo mucho a ellos y lo que estoy haciendo ahora también es retribuyéndole lo que tanto amor que ellos me hicieron y el sacrificio que mi padre me ha hecho ya mi padre trabajó conmigo acompañándome en la moto ya no tiene que bueno sí sí que es desgastante porque 5 o 6 horas en una moto detrás es muy duro pero él tiene la alegría de ver cómo entreno cómo me sacrifico la disciplina que tengo por los sueños que tengo entonces ya se volvió algo mucho más más mucha más pasión no los otros trabajos que la silla era muy muy duros de metales y cosas así en ese es que bueno yo creo que hay mejor forma de terminar esta escapada que con esto que nos ha contado sergio sabemos que llega un gran equipo pero sabemos también que en su casa tiene otro gran equipo que trabajó y se sacrificó para que él esté donde está y ahora él está está haciendo lo propio para devolverles todo todo lo que han dado y siguen dando así que creo que es una forma de terminar estupenda sergio te mando un abrazo fuertísimo también de parte de todos los seguidores del canal youtube de ciclismo a fondo te vamos a seguir muy de cerca te deseamos lo mejor para esta nueva temporada con colores nuevos que empieza ya en pocos días y nada que te agradezco mucho que te hayas metido hoy aquí en esta escapada no luis muchas gracias a ustedes a todo lo la audiencia que tenemos y que van a ver este vídeo un saludo mucho y muchas gracias por el apoyo que siempre me están dando un saludo y un abrazo a ti luis gracias gracias sergio y gracias también a todos vosotros nos vemos donde en el próximo corte bueno a recuperar que hoy sergio nos ha llevado un poco apretado se va a empezar la temporada fuerte hasta luego